Yo la vi bailando bien sexy Dice que no, pero yo sé Que es lo que quieres hacer Y es una nena mala que le gusta el sex Que parece santa, pero así no lo es Me dice, mando, me conformo Lo que yo quiero es un party porno Y es una nena mala que le gusta el sex Que parece santa, pero así no lo es Me dice, mando, me conformo Lo que yo quiero es un party porno A esa guacha le gusta el party porno Le gusta la platita y yo soy el señor soborno No se descontra